El fin de año, lo que fueron los días 30, 31, día primero, lo pasamos tranquilo, lo pasamos tranquilo, pero el día 2 se incrementaron lo que fueron los accidentes de tránsito en Santiago, motivo por el cual la gran cantidad de vehículos que se encontraban circulando en la autopista Joaquín Balaguey y la autopista Duarte, la unidad de buque de rescate tuvo que actuar en tres escenarios diferentes, tanto uno en Villa González, otro en la carretera Duarte, frente donde está realizando la ampliación, y otro en Acero Estrella, con personas atrapadas. La combinación de todas las instituciones de la Comisión Nacional de Emergencias que estaban ahí involucradas, como son la Comipor, el Intran, la DGC, Obras Públicas, el Sistema 911, todas las instituciones, y el servicio de los voluntarios de la defensa civil.